Hoy honramos a todas ellas, quienes han sido y continúan siendo víctimas de violencia. En la segunda visitaduría general de la CNDH, con ellas nos sumamos a la movilización global para que acabe la violencia en su contra, en las calles, en el hogar y en los centros de trabajo. Hoy unamos fuerzas para que ellas ejercen sus derechos y libertades sin miedo, para que ellas vivan una vida libre de violencia. CNDH